Alcantoral tenía esas ideas muy claves y sabía que la negociación colectiva por rama era un instrumento de fortaleza, era un instrumento necesario y era el instrumento que garantizaba la defensa de todos los trabajadores, de toda la clase. No era el sindicalismo corporativo, no era el sindicalismo de los afiliados, no era el sindicalismo de un grupo, era el sindicalismo de todas las clases. Representa un sindicalismo de lucha, combativo, con espíritu de lucha, efectivamente. Dos huelgas nacionales, nos decía la compañera, y efectivamente dos huelgas nacionales mineras lideradas por...